Airtek NXT de Hendrickson es un sistema integrado de suspensión de aire delantera y eje direccional para aplicaciones en carretera. Airtek NXT está disponible como opción en los modelos Cascadia de Freightliner y 57X de Western Star con pesos nominales de 12,500 libras y 13,300 libras. Airtek NXT ofrece un manejo mejorado frente a las suspensiones delanteras comparables. Esta mejora es el resultado de la optimización de la cinemática de la suspensión por parte de Hendrickson. Esta optimización ayuda a mejorar la calidad de manejo frente a las opciones mecánicas estándar y se nota cuando el tractor circula por caminos más accidentados. En un reciente estudio de manejo, Hendrickson coordinó una comparación entre dos unidades Cascadia. Un Cascadia se especificó con Airtek NXT y el otro con una suspensión mecánica delantera estándar. Para poder realizar una comparación visual, se colocó un recipiente de agua parcialmente lleno entre los asientos delanteros de la cabina. La diferencia en la calidad de manejo es evidente a medida que el tractor avanza por el camino. Observe cómo se mueve el agua en el recipiente del tractor equipado mecánicamente al pasar sobre las vías del tren. Compárelo con el recipiente con agua del tractor con Airtek NXT. Airtek NXT es compatible tanto con frenos de tambor como de disco. Los clientes que buscan reducir el peso y o buscan calidad de manejo de primera calidad deben considerar la adición de Airtek NXT a su próxima especificación.